Su cumpleaños, su tercer cumpleaños lo festejó vestido de bombero voluntario Fanático, admirador de los bomberos Y aunque ustedes no crean Dialogamos de esto con él Bueno, contame, ¿cómo te llamás? Ciro ¿Cómo te llamás? Ciro ¿Cuántos años tenés Ciro? Sí ¿Tres añitos? ¿Te gustan los bomberos? Sí ¿Te vas a ir a la caravana con los bomberos? Sí ¿Vivís cerca de los bomberos vos? ¿Y? ¿Cuando suena la sirena qué hace? ¿Te querés ayudar o no? Sí ¿Eh? Por tu nombre Sí